En el programa de hoy, desde México, bispos felicitan a Claudia Sheinbaum, virtual presidente electa. El líder por vida afirma que su victoria significa un retroceso para el sistema político mexicano. Desde la India, puertas de los resultados de las elecciones generales en el país, ¿cómo fue el proceso electoral para los cristianos? Un sacerdote, miembro de la Conferencia Episcopal, nos lo explica. En España, comunidad sismática de Clarisas, que dejaron la Iglesia Católica, denuncian al arzobispo de Burgos ante la Policía Nacional por abuso de poder. Hoy se estrena en todo Estados Unidos la película Jesús tiene sed, el milagro de la Eucaristía, un film para comprender el poder transformador de Jesús sacramentado. Hola, Nathalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Nathalie Paredes. Iniciamos las noticias contándoles que los obispos de México felicitaron a la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, por su triunfo en las elecciones del domingo 2 de junio. En un comunicado de mediado ayer, los prelados elevaron sus oraciones para que la presidente electa, con la responsabilidad y sabiduría que el cargo demanda, y buscando siempre el bien común, pueda conducir a México hacia mejores horizontes, donde la república se fortalezca, el Estado de Derecho se viva plenamente, la democracia permite la transición política sin violencia, el desarrollo y la justicia de toda la nación se logre con mayor eficacia y, sobre todo, inicia en un periodo de reconciliación social en el país entero. Sobre la virtual presidenta de México, conversamos con el presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, respecto a qué significa esta victoria para la causa prohibida. Veamos. Rodrigo Iván Cortés, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Coméntenos, con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ¿qué significa la victoria de ella para la causa de la defensa de la vida, la familia y las libertades? Yo creo que es una muy mala noticia. En la explicación más amplia, yo creo que es un retroceso en lo que es el sistema político mexicano y es como encumbrar a lo que era el sistema nacional revolucionario. El régimen de López Obrador culminó lo que es un régimen de cultura de muerte, de ideología, no solo de confusión de género, sino también de adoctrinamiento populista, socialista de la población y de cancelación de libertades. Entonces llega Sheinbaum con aún más poder, lo cual es muy mala noticia para vida, familia y libertades. La democracia sufre una regresión enorme, no se esperan cambios en esta cultura de la muerte y podríamos esperar aún más ideologización. ¿Y a qué se puede atribuir un resultado así, tomando en cuenta que para ninguno de los partidos, especialmente en las candidaturas federales, parecían ser prioridad a los valores llamados no negociables? Es una combinación de factores entre los cuales podemos mencionar en primer lugar que la narrativa del presidente ha sido muy mentirosa en el sentido de que él no dice que implica su régimen, sino que lo camufla, lo esconde con otros términos. Es decir, la gente no votó por él por la cuestión de muerte, de ideología y cancelación. La gente no vota por Sheinbaum por aborto, ideología de género y cancelación de libertades. No, su narrativa no es esa. El problema es que cuando llegan al poder lo implementan, por lo tanto le mienten al pueblo. La narrativa del presidente de la república es fuerte, innegablemente fuerte, incidió ilegalmente porque la constitución mexicana y la legislación secundaria impide que el presidente se decante por su opción política. Y este presidente lo hizo todas las mañanas, todas, era el coordinador de campaña prácticamente de la candidata. Además, esta asociación terrible con el crimen organizado, que tiene un dominio territorial sobre amplias partes de lo que es el territorio, en donde forza lo que ellos deciden, pues es también parte de este resultado. Es la elección más sangrienta en la historia de México. El régimen cree que esta alianza con el crimen organizado le asegura el poder. Bueno, eso será la elección, porque el poder real lo tiene el crimen organizado en todos estos lugares. Y ante un panorama que podría ser adverso para México, ¿qué deberían hacer los que defienden la familia, la vida y las libertades? Tenemos que ubicar que debemos entrar claramente a un esquema de resistencia. No se le puede jugar ya a otra cosa. Tenemos que prepararnos como se prepararon todos estos pueblos que en Europa del Este enfrentaron el yugo soviético. Es clarísimamente que tenemos que entrar a esa tónica, a ser minorías creativas, valientes y radiantes de esperanza realista para ir generando modos de vida que den testimonio, pero también exigiendo en lo público el respeto a estos elementos tan importantes para la paz, que es el respeto a la vida, para el bien común, que es el respeto a las familias y para las libertades, que es la democracia. Rodrigo Iván Cortés, gracias por la entrevista y rezamos por México. Rezamos y actuamos por México. En otras noticias, la India culminó el proceso electoral más prolongado del mundo, que inició este año el 19 de abril y terminó el 1 de junio último para elegir a los nuevos miembros de la Cámara Baja del Parlamento de ese país. Los resultados serán anunciados hoy. Las elecciones generales son un momento decisivo para evaluar si el país avanzará hacia una mayor inclusividad y respeto por la diversidad religiosa en un contexto de aumento en la persecución religiosa, especialmente hacia musulmanes y cristianos. La iglesia católica en la India, que cuenta con una presencia de un 2% y una larga historia en el país, también ha sido testigo de estos desafíos. Sobre esta situación y cómo los cristianos han vivido este proceso electoral, nuestra corresponsal Ana Paula Morales entrevistó en exclusiva al padre Cyril Víctor Joseph, coordinador de comunicación de la Conferencia del Episcopado de la India. Veamos. Queremos saber sobre las elecciones que están viviendo ahora en India, cómo son los partidos, cuánto tiempo duran, cómo sucede, ¿no? India es conocida como la madre de la democracia. Tenemos más de 80 millones de personas que van a votar y se le llama un tiempo de festival, un tiempo de celebración. Cada cinco años el electorado puede elegir su gobierno, lo cual es muy especial y querido para India. En este momento las elecciones están teniendo lugar en siete fases en diferentes localidades y regiones. Hasta ahora la respuesta ha sido variada, pero en gran medida pacífica. Los resultados se esperan para este 4 de junio, así que la gente está realmente emocionada. La gente espera un cambio y está esperando ver cómo estas elecciones nos van a dar un buen resultado y demás. ¿Nos podría contar un poquito qué son cada partido, cuál es su postura? Sí, tenemos dos grandes partidos, el Congreso Nacional Indio y el Bharatiya Janata Pari. Además, en las últimas dos décadas ha surgido otro partido llamado Am Adnipari, que nació en el movimiento contra la corrupción. También hay varios partidos regionales muy poderosos en algunos estados que influyen significativamente en la política nacional. En diversos medios vemos que el Bharatiya Janata Pari, un partido de derecha con fuertes raíces en el nacionalismo hindú, promueve políticas de crecimiento económico y modernización de infraestructuras, pero también impulsa la ideología hindutaba, que asocia la identidad india con el hinduismo. Esto ha llevado a la promulgación de leyes anticonversión en varios estados, creando un ambiente hostil para las minorías religiosas, incluyendo los cristianos. Por su parte, el The India National Congress, un partido de centro-izquierda, aboga por políticas de bienestar social y un desarrollo inclusivo, defendiendo la laicidad del Estado y la protección equitativa de todas las religiones. Se opone a las leyes anticonversión y busca asegurar la libertad religiosa para todas las comunidades, intentando revertir el clima de intolerancia religiosa que ha aumentado en los últimos años. Padre, ¿y nos podría decir que si tiene una buena relación la iglesia con los partidos políticos, bueno, con el actual partido político o con los otros partidos, ¿cómo es vista la iglesia? La mayoría en el país son hindúes. Desafortunadamente, lo que ha pasado es que la religión juega como una carta de triunfo y la religión se usa como un instrumento para ganar las elecciones. Así que en India lo que tenemos es una mayoría de hindúes. Hay partidos políticos que tratan de atraer a los votantes basándose en su religión, basándose en lo que más quieren. Intentan dividir a la gente basándose en la religión. El Partido Nacionalista, el BJP, donde la mayoría de las veces hace declaraciones abiertamente en apoyo de los hindúes y en contra de otras religiones. Este tipo de discursos de odio se están dando, lo cual no es bueno para un país donde las personas de diferentes religiones han estado viviendo en armonía y en paz. Este tipo de división entre las personas basadas en la religión ha causado mucha desconfianza en la iglesia sobre qué partido va a apoyar. La iglesia a nivel central y local siempre ha presentado su perspectiva para apoyar a los partidos políticos que apoyan al pueblo, la nación y el desarrollo de India, especialmente el levantamiento de los pobres y los desfavorecidos. Desafortunadamente, lo que ha pasado es que los cristianos, los católicos, son minoría. Son menos del 2% de la población de India. Socialmente, el cambio de religión no ha sido muy bien recibido. Por lo tanto, los cristianos no están en posición de apoyar abiertamente a ningún partido político. La voz de los cristianos está suprimida junto con la iglesia. Estamos en una situación en la que, aunque tenemos paz en el país, aún vemos que las minorías no están bien representadas en las elecciones. El año pasado tuvimos una situación muy difícil aquí en uno de los estados, en Manipur, donde casi 250 iglesias fueron quemadas. Hubo informes de violencia, disturbios y vandalismo. Los líderes fueron muy insensibles y muy inhumanos, especialmente porque no respondieron de inmediato a esta situación violenta. No es la primera vez que este tipo de enfrentamiento ha ocurrido en este estado. En España, la comunidad cismática de Clarisas, que dejaron la Iglesia Católica, denunciaron al arzobispo de Burgos ante la Policía Nacional por Abuso de Poder. Sobre esta noticia y más nos informa Nicolás de Cárdenas. Saludos desde Madrid, desde donde les damos las últimas novedades acerca del cisma creado en la comunidad de Clarisas de Belorado. Las monjas clarisas del monasterio de Belorado, en Burgos, España, que declararon su separación de la Iglesia Católica mediados de mayo, han dado un paso más al comenzar una ofensiva jurídica contra el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta. En la madrugada del jueves, horas después de que Monseñor Iceta fuera nombrado comisario pontificio, la abadesa Sor Isabel de la Trinidad interpuso una denuncia ante la Policía Nacional por Abuso de Poder. Las monjas alegan que la autoridad reclamada por el arzobispo supone una violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, libre separación voluntaria, así como también por abuso de poder y por usurpación de la representación legal por parte del señor Iceta. Al día siguiente, viernes, la abadesa, acompañada de dos hermanas y el falso cura, Francisco José C. Acero, se presentaron ante el juzgado de guardia de Burgos. Monseñor Luis Arguello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, expresó el pasado viernes en Roma, tras su encuentro con el Papa Francisco, que la decisión de las monjas pone en riesgo la solución dialogada y de corte pastoral que pretendía Monseñor Iceta. Es una pena porque la intención del pastor de esa comunidad burgalesa es una solución pastoral dialogada en la que sea posible poder repensar las cosas por parte, al menos, de algunas de las religiosas, expresó. Las autoridades intentan impedir de nuevo que se celebre el llamado Rosario de Ferraz, una iniciativa que ora por la conversión de España de manera ininterrumpida desde el pasado mes de noviembre. La delegación del Gobierno en Madrid ha comunicado la prohibición del rezo del conocido como Rosario de Ferraz los días 8 y 9 de junio próximos, alegando que se celebran en esos días las jornadas de reflexión y voto correspondientes a las elecciones europeas. La decisión ha sido tomada por la Junta Electoral Provincial de Madrid para esos dos días, dado que es el organismo encargado debido a la convocatoria electoral para renovar el Parlamento Europeo. José Andrés Calderón, impulsor del Rosario de Ferraz, explica a Ciprensa que va a interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque no se puede prohibir una concentración en jornada de reflexión y electoral, salvo que sea un acto electoral. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sostiene que el mero hecho de que se celebre en ambas jornadas no justifica la suspensión del derecho de reunión. Según una sentencia de 2010, en su tercer fundamento jurídico, el Tribunal Constitucional afirma que sólo cuando se aporten razones fundadas en expresión utilizada por el artículo 21.2 de la Constitución sobre el carácter electoral de la manifestación, es decir, cuando su finalidad sea la captación de sufragios, podrá desautorizarse la misma con base en dicho motivo. Para el impulsor del Rosario de Ferraz es una absoluta chapuza y un despropósito jurídico que sólo busca amordazarnos. Pero se olvidan que un católico sólo debe temer a Dios si no vive en gracia expresado. El Tribunal Supremo ha encontrado culpable de un delito de abusos a un sacerdote de la archidiócesis de Toledo al que ha condenado a ocho años y medio de prisión y a pagar una iniciación de 100.000 euros. El presbítero fue exonerado tras una investigación canónica que ratificó en 2021 el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Los hechos se remontan a hace una década cuando la joven tenía entre 14 y 17 años y el sacerdote ejercía como director espiritual en un colegio de Talavera de la Reina. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Nos vamos a una pausa pero al volver. Hoy se estrena en todo Estados Unidos la película Jesús tiene sed, el milagro de la Eucaristía, un fin para comprender el poder transformador de Jesús sacramentado. Además, histórica peregrinación recorre Estados Unidos con el Santísimo Sacramento para preparar el Congreso Eucarístico Nacional de julio próximo en Indianápolis. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Estados Unidos para contarles que hoy se estrenó en todo el país la película documental Jesús tiene sed, el milagro de la Eucaristía, un film producido por el diácono Steve Greco para comprender el poder transformador de la Eucaristía. Estamos conectados con Oscar Delgado, él es filántropo y uno de los protagonistas de este importante film. Estimado Oscar Delgado, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntenos por qué es importante una película sobre Jesús e Eucaristía. Es muy importante porque es el central de nuestra fe. Natalia, es muy, muy importante y la gente se ha perdido ese fervor en amar Jesús eucarístico. Y entonces es lo importante de hacer este documental, esta película, para también retomar la importancia que es centrar en nuestra fe. Entonces, hicimos esta película para que volvemos otra vez a la tema porque hay mucha gente que no creen, no creen en Jesús que sí está presente. Y entonces, fue de los obispos y varios que han dicho que tenemos que retomar ese tema y recordar a la gente que sí, ahí está Jesús presente con nosotros. La Eucaristía nos trae vida, nos trae esperanza y nos ofrece la vida eterna. En la Mass, Heaven comes down and we are actually taken up into this reality. la Eucaristía y nos da vez, la lección de Dios Entonces, ha construido muchas capillas de adoración en todas partes del mundo. Y entonces, en este instante, me entrevistan como benefactor, pero también estoy haciendo el custodio más grande del mundo, que está en Chicago. Y entonces, la historia es cómo hicimos este custodio. Y otra vez, el más grande del mundo, que la gente de Chicago vaya y está abierto 24 horas, y es más o menos un arco grande que la gente pueda disfrutar y está en la película. ¿Nos podría contar qué otras historias también se verán en este film? Sí, bueno, hay muchas historias en la película. Más de todo, hay historias de milagros eucarísticos, que es muy importante que la gente crea, que es una cosa científicamente nombrada o que la gente lo investiga para que la gente pueda creer. Porque hay muchas cosas, Natalia, que ahora la gente no cree. Pero si ves la película, vas a ver este documental, como te he dicho ahí en jesustienesetmovie.com. Ahí lo ven, lo vas a conocer dentro de la película, en este documental, las cosas científicas, que se pueden ver que Jesús está ahí con la sangre y presenta todo ahí en ese cuerpo cuando lo ven. Bueno, ese documental enseña esos hechos científicos para ayudarnos para creer, ¿me entiendes? Nosotros, es muy importante, nosotros tenemos la fe, pero a veces vamos a tener, queremos verificar. Por este documental, verifican la fe que nosotros tenemos. Es muy importante verlo. ¿Llegará a Latinoamérica el documental? Va a llegar, estamos en eso, te prometo. Voy a hacer el anuncio ahí en este programa contigo, Natalia. Yo te voy a hacerlo así, va a ser la inicia cuando lo tenemos. Por ahí estamos haciendo los trámites para traerlo para toda América Latina también, que es necesario para el mundo entero. Estaremos atentos a su estreno. Entonces, Oscar Delgado, muchas gracias por la entrevista. Sí, gracias. Y quiero cerrarnos con una oración, si se puede, que es la oración oficial de la película, para que llegue bien. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y encienden ellos el amor al Santísimo Sacramento. Envía tu espíritu y renova la faz de la tierra con un reino eucarístico. Amén. Amén. El amor por la Eucaristía en Estados Unidos también se vive este año mediante el avivamiento eucarístico impulsado por los obispos del país para revivar la fe en Jesús sacramentado. Una histórica peregrinación con el Santísimo Sacramento comenzó a recorrer en mayo cuatro rutas establecidas a modo de preparación al Congreso Eucarístico Nacional que se realizará en Indianápolis en julio próximo. La presidenta de EWTN News, Montse Alvarado, nos presenta en un interesante reportaje cómo viven los peregrinos este recorrido eucarístico. Veamos. El peregrinaje eucarístico nacional en los Estados Unidos está en su segunda semana, atrayendo miles de participantes a caminar con Nuestro Señor. El peregrinaje durará dos meses. Empezó el 19 de mayo y concluirá en julio, con la llegada al centro del país, a Indianápolis, Indiana, para el Congreso Eucarístico Nacional que inicia el 17 de julio. Hay cuatro rutas peregrinas que cubren más de 10,000 kilómetros, cada una empezando en una esquina de los Estados Unidos, formando una cruz sobre el país. La ruta oeste, llamada la ruta de San Junípero Serra, empezó en San Francisco, California, y cubre 11 estados. Cruzará los desiertos de Nevada, las montañas de Colorado y las llanuras del Medio Oeste. La eucaristía es algo con lo que no puedo pasar suficiente tiempo, y espero que otras personas experimenten el mismo amor que tengo y que me ha sostenido. La ruta oeste empezó con una procesión cruzando el puente icónico Golden Gate, y una bendición con el obispo Cordileone. Cuatro mil participantes se juntaron a la procesión, rezando y cantando al Señor. Siguieron hacia el lago Tajo, donde viajaron por barco, y este fin de semana llegarán a Utah, por una procesión pasando por una reservación nativa estadounidense. La ruta norte comenzó en Bemidji, Minnesota, con una misa al aire libre, a la cual más de mil personas asistieron, celebrada por el obispo Cousins, el presidente del avivamiento eucarístico nacional. Él bendijo la cabecera del río Mississippi y continuó por senderos en el Parque Estatal de Aitasca. Tantas personas y especialmente familias y sus hijos pequeños emocionados por el amor del Señor y la eucaristía. Este fin de semana, siete mil personas vinieron a una procesión por la ciudad de St. Paul, la capital de Minnesota. Usaron la misma custodia que se usó en 1941, para el último congreso eucarístico que se celebró en los Estados Unidos. En el este, la ruta nombrada por la Santa Isabel a Nacitin, peregrinos empezaron en New Haven, Connecticut, con una misa pentecostal y una procesión por barco por las aguas de Bridgeport, cantando canciones de alabanza y adoración. Estoy tan emocionada. No puedo esperar a ver lo que el Señor va a hacer en estos próximos dos meses. La peregrinación traerá tanta bendición a nuestro país. Continuaron hacia Nueva York, cruzando el puente Brooklyn, las calles animadas de la ciudad y concluyeron con una bendición de la Estatua de Libertad desde un barco. Y finalmente, la Ruta del Sur, cuyo patrón es San Juan Diego, un peregrino muy conocido en la frontera. Cientos de feligreses comenzaron en Brownsville, Texas, en la Catedral de la Concepción Inmaculada, a unas cuadras de la frontera con Matamoros, México. Con una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe regalada por la diócesis de Matamoros, peregrinos procesaron cinco kilómetros en el calor extremo, a casi 35 grados. Tener a Cristo aquí presente con nosotros es el regalo más grande para todos nosotros, es la bendición más grande. Estamos aquí y vemos que pasan los peregrinos, es un momento increíble. ¿Cómo te sientes como alguien que ayudó a organizar este momento? Bueno, es como un sueño real, porque hemos hablado de esto un año, y seis meses, y tres meses, y aquí estamos. Debido al calor, reservaron unas partes de la peregrinación solo para los peregrinos perpetuos, y la comunidad celebró misas bilingües con el obispo Daniel Flores. Aunque el obispo Flores se encarga de la diócesis de Brownsville, trabaja en colaboración con el obispo Eugenio Lira de Matamoros, México, su diócesis hermana, dividida por una frontera, unida por la fe católica. Cada día, juntas, las rutas caminarán 16 a 24 kilómetros, con miles de personas del norte, sur, este y oeste de los Estados Unidos, con la esperanza de llegar al Congreso Eucarístico en julio. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Montse Alvarado, EWTN Noticias. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces. ¡Gloria, gloria, 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 gloria,